Saludos amigos Gustavo Mancilla desde la ciudad de Minneapolis conectándonos directamente con la ciudad de Maplewood donde este fin de semana se lleva a cabo la presentación anual de El Cirque Italia este espectáculo que ha llamado la atención de mucha gente aquí en las ciudades gemelas en todo el estado de Minnesota de hecho son parte es parte de un gran tour que se está haciendo en estas fechas aquí en el estado y se encuentra con nosotros la señorita Gladys Osorio quien es una artista del Cirque Italia Gladys buenas tardes hola hola buenas tardes mucho gusto de estar aquí en tu programa gracias por estar con nosotros también sabemos que están preparando todo para este fin de semana comencemos con conocer un poquito más sobre sobre ti sobre usted Gladys díganos a qué se dedica dentro de esta gran operación que es el Cirque Italia bueno yo soy una de las artistas que están dentro del show de esta empresa soy arealista este ya tengo bastantitos años de carrera y pues ahorita aquí en Estados Unidos trabajando para todo el público en cada ciudad en cada estado para que nos conozcan y vengan a ver un poquito de eso muy bien qué bueno que está precisamente ahí en las butacas de el circo nos da una decisión de cuál es la estructura de este espectáculo a veces pensamos que un circo solamente es una carpa y la gente llega ustedes tienen una gran estructura y un gran espectáculo que se ha desarrollado por muchos años Gladys así es esta empresa es relativamente joven pero no es experta estamos hablando que son diez años ya este tratando de armar y hacer un gran imperio para llevarles pues este diversión a toda la familia que Estados Unidos ya tenemos cuatro shows de circo y un show de este de coches de este este monster truck y cosas así para lo mismo para traerles diversión a todos los chicos este nuestras butacas la verdad son bastante cómodas lo que es el interior del de nuestro show es bastante cómodo de cualquier área que sientes tú dentro del espectáculo vas a ver totalmente perfecto no hay nada que te estorbe no hay nada que te moleste ya sea desde arriba hasta la parte de más abajo tú vas a ver exactamente igual eso perfecto háblenos un poco sobre el concepto de este cirque italian algunos pensarían que tal vez es el concepto del circo con animales salvajes y bueno todo lo que conllevaba en el pasado ahora es una versión muy moderna así es desgraciadamente pues debido a que se quitó los animales en los circos pues los tuvimos que renovar para muchos era muy agradable ver animales para personas no tanto y pues en lo que una cosa otra el circo tiene que evolucionar este estamos una temática de piratas todo el show está basado en piratas desde que usted entra las chicas que lo atienden y lo reciben para escanear sus boletos desde ahí ya empieza la transformación de todo el show de toda la aventura pirata las chicas los chicos tenemos una sirena dentro del show o sea todo el espectáculo está totalmente pensado y bien adaptado dentro de nuestra temática de piratas para que todos así que se conviertan un poquito piratas por un momento muy bien no sé si usted participó en la edición del año 2021 pero me parece con lo visto el año pasado y lo que hemos visto en los días pasados ustedes el espectáculo ha llamado mucho la atención en redes sociales tienen muchos seguidores si gracias a dios es tenemos mucha muy buena aceptación por parte del público les ha gustado lo que les hemos presentado cada año se trata de renovar un poco se trata de traer nuevos artistas nuevos integrantes para que cuando volvamos a repetir un lugar donde ya estuvimos pues si usted quiere venir de algo diferente si le gustó el año pasado que este año quede más impactado que le agrade más el show tratamos de cuidar mucho mucho eso en la empresa de tener nuevos actos nuevos artistas más más actos más arriesgados más fuertes para lo mismo para que tanto el niñito que bien venga aquí el espectáculo como el adulto mayor terminen sorprendidos que se les erice la piel que terminen encantados que guau fue un espectáculo muy bien habrá alguna parte del espectáculo que usted quisiera recomendar o describir a nuestra audiencia pues todo en sí todo todo el espectáculo está muy bien pensado gracias a dios este la encargada del show este se toma muy así que muy en serio este planear y acomodar el show para los niños el payaso la comicidad es una comicidad sana blanca sin albures sin groserías este los actos están también muy bien pensados actos de mucho riesgo el péndulo de la muerte es un acto que a todo mundo lo va a dejar impactado o sea van a estar en el filito de su asiento preocupados se cae el chico no se cae o sea es un acto muy muy fuerte el acto de las flechas una chica que se pone en una base en un pedestal para que su compañero le lance flechas o sea la verdad son actos muy muy impresionantes que esperamos que a todo el público de aquí les guste y más que pues recuerden que son muy poquitos días los que vamos a estar aquí solamente vamos a estar cuatro días cuatro días este arrancamos día jueves con un show a las siete treinta el día viernes es un show siete treinta el sábado tenemos dos de tres shows perdón a la una treinta cuatro treinta y siete treinta y el domingo que ya es nuestro último día son dos shows a la una treinta y cuatro treinta muy bien habrá oportunidad para las personas comprar boletos en avance tal vez unos días antes a través de un sitio web o un teléfono donde ellos puedan llamar para la contigo cercadas sí claro que sí pueden entrar a nuestra página de facebook a circitalia y ahí les aparece la entrada para entrar directamente para poder obtener sus boletos vía internet para que ya si usted no quiere venir aquí a hacer filas desde la comodidad de su casa los puede comprar y ya nada más llega directamente a entrar al show y obviamente días antes o también puede venir a la taquilla por ejemplo hoy o mañana para comprar su boleto ya sea para sábado o domingo no hay ningún problema muy bien la información por supuesto ha estado en pantalla en los últimos minutos y ahora vamos a pedir a la señorita Gladys Osorio quien es artista de este cirque Italia que directamente lance la invitación envía la invitación a toda nuestra comunidad hispana a toda la gente de aquí de la ciudad Jiménez Gladys por favor claro que sí a todas las personas de verdad que quieran pasar un fin de semana pues salir de lo que es la rutina salir un poquito de lo que es lo normal o lo habitual que hacen vengan al show de verdad es un show que no se van a arrepentir de verlo les repito desde un niño hasta un adulto mayor se van a divertir increíblemente todos los actos están súper pensados las niñas se van a emocionar a ver la sirena los niños se van a morir de la risa ver el payaso los adultos los jóvenes al ver a las chicas guapas que están aquí en el show a los chicos o sea todo es un espectáculo totalmente divertido 100% familiar eso también lo queremos recalcar mucho que es un show familiar este o así que para toda la familia no hay que no puedes llevar al niño o no puedes llevar a ciertas personas no aquí todos se van a divertir por igual de verdad son cuatro días los que vamos a estar recuérdenlo nada más cuatro días el domingo ya es nuestro último día y nos vamos y este si quieren divertirse vengan los esperamos aquí con los brazos abiertos para divertirse muy bien pues ahí está la invitación circo italia este fin de semana en la ciudad de mepugut mepugutmo gracias ladis buenas tardes y gracias hasta pronto